Si quieres sorprender con un corazón, quédate porque te enseñaré este nuevo truco. Vamos a hacer un corazón pequeño, luego sacamos una línea y dos a los lados. Muy bien, vamos a sacar varias líneas diagonales a este centro. Muy bien, y vamos a formar un corazón. Vamos a hacer un hilo más pequeño para ir formando la tela araña, uno mediano y uno un poco más grande, ya este forma totalmente el corazón. Vamos a darle contraste y así de fácil sabes hacer un corazón. De esta forma le puedes decir que tú has caído en su tela araña. Califica este tutorial de 1 a 10 y no olvides de compartirlo con tus amigos.